A todos los presentes, en general y en particular al Presidente de la Comuna de San Carlos Sur agradeciéndole el apoyo brindado durante todo este año como así también a la Asociación San Camino de Bocha a la Regional Cuarta de la Comuna de Suplina, que se encuentra presente y a los Presidentes de los Codes Invitados que se encuentran presente El 4 de marzo el 3º Deportivo de Empresistas ha cumplido 93 años de vida y sigue creciendo Hoy en día cuenta con más de 350 deportistas que es un logro tanto del club como de las subcomisiones que son el verdadero motor de este club Paso de Taller, Fútbol Mayor, Fútbol Infantil, Bocha, Pati, Deporte Mecánico, Mami y Papi Bola Por eso es un agradecimiento especial a los integrantes de las subcomisiones que día a día son los que aunan esfuerzos en lograr lo mejor para el club En lo institucional fue un año muy difícil, principalmente en lo económico pero creo que este club ha pasado años mejores y peores que esté acá y sigue siempre adelante Agradezco también a la Comisión Directiva que me ha acompañado Cada semana, reuniones, dejamos mucho por hacer nuestra casa, descansos y no lo voy a negar, hay discusiones pero siempre tratamos de llegar a una solución No es fácil estar al frente de un club y eso lo sabrán todos los integrantes de los presidentes y los que están en una comisión directiva Pero bueno, en definitiva algo nos gusta también estar y por ese motivo todos acompañamos y dejamos nuestras horas en un club Agradezco a mi familia que me soporta también y bueno, no tengo mucho más para decir pero como nadie vino a escuchar a mi, que siga la fiesta